Asentada en 1514 a orillas del Tuinicú, la vía de Santi Espíritus fue trasladada 8 años después hacia los márgenes del río Yayabo, donde permanece. Este 4 de junio, los espirituanos celebran el aniversario 508 del nacimiento de su ciudad, privilegiada por una belleza arquitectónica que cautiva a nativos y visitantes. Esta vez la fecha tiene especial connotación ya que se cumplen 500 años del traslado de la urbe al lugar actual. Por tal motivo se desarrollarán actividades con la participación de la Oficina del Conservador de la Ciudad y la Comunidad de Pueblo Viejo, primer asentamiento espirituano, un monumento nacional donde quedará ubicada una tarja identificativa. Santi Espíritus destaca por sus atractivos culturales, históricos, naturales y turísticos en localidades como Trinidad, Playa Ancón y Topes de Coyantes, reconocidos a nivel internacional. Personalidades de la cultura espirituana presidieron esta mañana la Asamblea Solemne en el Teatro Principal de la Urbe Cabecera para celebrar el aniversario 508 de la Villa del Espíritu Santo. La jornada cultural está dedicada también al centenario de la parranda típica espirituana y al 80 cumpleaños del reconocido artista de la plástica Antonio Díaz, el pintor de la ciudad o pintor de los tejados, llamado así por destacar en su obra Los Techos de Texas de la Ñeja localidad. Penélope Oroz-Cortega, Cubavisión Internacional.